El cuerpo tiene memoria, recuerda la hora precisa ¿En qué se encontró mi cuerpo? Con tu cuerpo seguriza ¿En qué se encontró mi cuerpo? Con tu cuerpo seguriza De plátano a la ventana, me siento cego con la brisa Y tus dedos en mi espalda, creyéndome una sonrisa Y tus dedos en mi espalda, creyéndome una sonrisa Es siempre que el mediodía me hace un gran a la siesta Tu cuerpo es una pregunta, mi cuerpo es una respuesta Tu cuerpo es una pregunta, mi cuerpo es una respuesta Segunda Palabras no hicieron falta, palabras no fueron brillas Caricias que aparecieron y se volvieron mil caricias Caricias que aparecieron y se volvieron mil caricias Me hice al azar, el cuerpo tiene memoria Y yo le pedía la zamba para contar esta historia Y yo le pedía la zamba para contar esta historia Que siempre que el mediodía me hace un lugar a la siesta Y yo le pedía la zamba para contar esta historia Tu cuerpo es una pregunta, mi cuerpo es una respuesta Tu cuerpo es una pregunta, mi cuerpo es una respuesta ¡Gracias!